¡Bueno! ¡Al fin no lo conseguí! ¡Vamos con esa perra! ¡Sí, señor! Al fin, no salta, no vuela, es medio lento, toca un mapa lindo. Mira cómo tira partículas, mira cómo tira partículas. A ver, ¿qué tenemos ahí? Un Loki Kurnekova. No se va a hacer desvisible, así que me voy para acá. No sé si le aumente la velocidad, no se entiende un ojete este robot. A ver, no se entiende un ojete. ¡Uf! Te puedo ver porque me puse el módulo esta vez. ¡Uy, qué bueno que está! ¿Lo quemo, lo quemo? ¡Ya! El módulo está OP, ¿eh? El módulo está OP. Mira aquel, mira el charanga. Bueno, el que está allá al lado del charanga. ¡No! No, 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 no te puedo agarrar. ¿Quién es? ¡Payaso! No me puede ni apuntar. No hace falta que me vea invisible porque ahora su mira la desactivo yo desde acá. Con el arma. ¿A ver, charanga? Abra la boca. ¡Ah! Uy, 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 lo que está esto. No sé si tal vez es el mejor mapa este que existe de War Dragon, ¿eh? No me hace falta hacerme invisible porque te destrabo la mira. Mirá allá arriba un pedazo de cuerpo. Mirá. Correte, pelotudo. Me molesta cuando se me pega, boludo. Me molesta la gente que se me pega. Mirá el culio. ¿Te podés correr de donde yo estoy? ¡Ay, Dios! ¡Chiquito de Dios! ¡Coreano! De favor, es el arqueología del terreno. Me voy. No es mi lugar. Pasa que este es un bot para... para campear con estas armas, boludo. ¡Chao, Orochi! Estás muerto. El Orochi con la cinder. Y con el módulo de titanes. Ya está... Todos los que se hacen invisibles deben estar a la bordo. Está bien. Te obliga a que vayas equipado así, pero bueno. Eso es así. La gente sigue sacando a Orochi. Los otros van a sacar el módulo. A la verga. Mirá cómo viene piloto OXD. Yo ya no me pongo el nombre, ¿eh? Ya no me pongo el nombre. Así que cualquiera que diga Fede en directo, Fede en directa... Son todos mentiras. Son todos falsos. ¡Uf! No, estas armas... Mirá lo que tarda en cargar. ¡Para! Bueno, dispara mucho. Cinco segundos para volver a disparar esa bestialidad que acabo de disparar. Y los cuernitos, ¿eh? Bien satánico. Alguien haga la investigación de qué es lo que es Hermilia. Bueno, 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 bueno. ¿Sale otro? Bueno. Es un pitán lentardi, ¿eh? Lentardi para este tipo de mapas. Sobre todo la gente que se esconde. Bueno. Bien, la escucha de su madre. Mucha música épica. No me gusta. ¡Bien! Sacándolo a la tsungar a la titi, titi, titi. Claro que no sa... Mira, 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 mira Uy, 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 uy Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Pena, mi corte del medio Bueno, bueno Mapa No está tan bueno el mapa Como para Este tipo de arma Pero bueno Ojo ¿Qué robot es? Escudo infinito de 20 horas Ah, bueno ¿Qué robot es? Escudo infinito de 20 horas Es fantástico esto, boludo Argollas de argollas Y me termina la partida Cuesta un huevo sacar el titán en T-Server Yo que lo hago por amor a mis suscriptores Suscribite, dale like a este canal Me cago en la puta Bueno, media hora para sacar el titán, boludo Cuesta un huevo sacar el titán Pero por qué no deja la partida Quiero hacerle todo titán, boludo Porque si no, capaz que puede pasar una partida Que dura 8 minutos la partida Y estoy con los robots comunes Queremos ver el titano, bich Mira todos muertos Quiero ver el titano, bich En acción Ahí está, saquen bots Pensé que los habíamos culiado a todos Bueno Ahí voy yo Corranse que quiero yo tirar algo Siempre hay una pared, boludo En el medio Ahí está ¡Sí! ¡Soy yo! Sí señor, titano Un arma de 600 metros Para ir a pelear mano a mano Por eso me pongo la cinder Lo que pasa es que cuesta tanto cargarlo el titán Yo no sé por qué lo han hecho así en T-Server Cuesta muchísimo cargarlo, boludo Y eso que te cagas a tiro, eh Cuesta, boludo ¿Algún titán costará más cargarlo que otro? No hay nave nodrizo No hay un ojete acá No hay un ojete acá Mirá Me he dado cuenta que en este T-Server Debe haber muchos bots Porque Salió Spectre Vortex Salió Me cago en tu vieja Salieron bots Que nada que ver Un Cengnude ¿Qué es eso, boludo? Un Milos En vez de usar el titán nuevo De última No sé Ponértelo al charanga con estas tres armas O No sé Raro Raro las cosas que salen Sobre todo porque hay un titán nuevo Pero bueno Este va muy bien, eh Es como que ya es La edición especial Este, boludo Aunque No se han gastado mucho En hacerle la Seguime Comprate un cofrecito Que les voy a estar regalando Por Twitch No se han gastado mucho En hacer el disparo Básicamente es una imagen Que vos ves así Que parece paralela Pero en realidad De un triangulito ¡Ven! ¡Saque de nuevo el titán! ¡Correte! Atención Vamos, vamos Hay robotitos No, no Me costó un huevo, boludo Lo hice todo con el Orochi Bien, bien Funciona Funcion Están tirando Weaver Hay cada combinación Rarísima, boludo De un T-Server Pasa, están metiendo Muchos bots, boludo Está bien, está bien Para conseguirte partida Mira Mira como me paralizó Con una Weaver A mil kilómetros De distancia Y no, no No te saca vida No tiene sentido Las cosas que hacen Recién me salió un Shell Con Flux Y después del lado No sé qué es lo que tengo Vamos acá Me va a tirar con parálisis A ver Y sí, me paraliza Pero después no Te das cuenta que O son estúpidos Que no tienen 80% de probabilidades ¿Dónde te disparas eso? ¿Un Titán? Culeado Nuevo Un Titán que sí No pasa No pasa por acá Sigue el Jamomín Siendo la verga Bueno Y el Muro Metz Es el número uno Mira Lo voy a sacar Tomen tontos Dale, dale Son canchero Son canchero Bien A ver 600 metros No Pero después Si pongo un coso Me sale que hay 350 metros Madre querida Pobre señor Acá sí puedo Pasar por encima De usted Mira cómo te tiro Tira, tira El arma bugueada ¿Por qué el robot es así? Tiene el arma bugueada Míramela Disparo constante Disparo constante Porque sí Porque eso es un robot Que tiene un arma Disparo constante Que lindo Y se va a esconder allá Bueno El Hermilia Me va Me va Porque esta gente No propone juego Sino Mariconeada Payaso No nos hagamos nada Entre nosotros Correte gordo Acá 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 Esto quiero O sea Tiene más fuerza Los robots Que un Titán La reconcha Del Bemomón Y esa música Que se creen Que estamos Que culiao Invocando Que Un druida De la edad media Stargash Man from Nations ¿Ve? ¿Cómo que hay 590 metros De acá Ya la otra punta De acá Ya la otra punta Y de ahí A arriba Allá abajo Mamita Como El jamón Muy bien No me marca La mira Ah claro Si tengo Malfunction Muy bien El jamón Yo lo repetí Puede significar La vuelta Del jamón Con esas armas Si Si está Potente Aguanta unos Pijazos Si Si no No Y si dispara Primero Lógicamente Le tenés que disparar A alguien Antes de que te vea Porque no es que Vos te haces Invisible Sino que Haces que el otro Directamente no te pueda pegar ¿Ves? Yo no le puedo seguir disparando No porque sea invisible Sino porque me cago mis armas Básicamente Es hacer lo mismo Nada más que desde otra óptica Es como decir No es que te culen Es que te la metieron Es exactamente lo mismo Básicamente Es lo mismo 100% de compatibilidad Pero visto de otra óptica Visto de otra óptica La cosa que vos no le podés disparar Entonces eso Podría significar Que tenemos el nuevo Haoyun El titán Volador invisible Porque no le podés disparar Porque con sus armas Te anula Muy Muy bueno Quiere decir que podemos preparar El titán Según Según Sabiendo que los titanes Totalmente diferente A los bots Ahí tenés que usar Petes Es una moneda complicada De conseguir Complicada de Es un A ver De administrar Es un titán Que El jamomín Es un titán Que tiene cuatro armas Ojo Son cuatro Fucking armas Las tenés que tener De la misma distancia Y todo Villuja Villuja Sale Revenant Para más placer Para mí Murometz Que ya es invisible Encima Si es invisible Mientras vuela Y desde el piso Te dispara Y se torna Invisible Porque no le puedo Disparar Mierda Warning Kurnekova Lo que va a suceder Mirá lo que están armando Estos tipos Striker Son dos armas Pero son dos armas Alfa Son dos armas Alfa Una beta Jamomín Tiene una más Vuelo infinito Uff Mira este tipo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Adiós Pachazo Quería saltarle Por arriba Y hacerle Me rompieron el culo Porque los amiguitos Del T-Server Los amiguitos Del T-Server Le están haciendo La supresión Mira Cago en la puta Si llegaste hasta acá Coméntame con una fruta De color violeta Ya sabes cuál es Hasta la próxima